Nuestro perro se llama Peter y a veces me gusta llamarlo Pete. Pete es mi mejor amigo. Antes de conocerlo, creía que yo lo sacaba a pasear a él. Pero Pete también me saca a pasear a mí. Me ha enseñado que las cosas pueden ser al revés o muy diferentes a lo que pensaba. Siempre estamos juntos. Me ha acompañado en los mejores momentos. Y en los más difíciles. Pero un día llegué a casa y todo cambió. Mamá me explicó que Pete estaba enfermo y necesitaba tratamiento. Aquella noche fue la peor de mi vida, porque no sabía lo que iba a ocurrir a partir de entonces. Estaba triste y no sabía qué decirle a Pete. ¿Acaso hay palabras bonitas para esos casos? Una enfermedad prolongada y su tratamiento suelen ser temas complicados de explicar. Descubre el álbum ilustrado de Camino García para trabajar con los niños las emociones más difíciles. Porque acompañar es cuidar. Por lo que más te viste el álbum ilustrado de Camino García para trabajar con los niños. Para que más te viste el álbum, puedes decidir a ver cada día. Porque tal vez que la vida es sinfase en ese álbum. Seguro el álbum es un álbum. Por lo que más te viste el álbum. Si te viste el álbum es un álbum. Subejo el álbum.